Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Diálogo Abierto, sábado 16 de mayo, día 62 de la cuarentena. Así vamos, efectivamente, y vamos a empezar rápidamente con información en vivo. ¿Por qué? Porque desde hoy supuestamente están cerrados los mercados y vamos a ver si se está cumpliendo con Vanessa Sánchez, que justamente se encuentra en La Victoria. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vanessa, buenos días. Adelante. Buenos días, Carla, Perla. Así es, tal como hemos venido informando nosotros desde hace ya varios días. Hoy se cierra el mercado de frutas y el mercado modelo. Hay que señalar que en el mercado modelo, cerca del 90% de comerciantes han dado positivo a la prueba de COVID-19, mientras que aquí al costado, en el mercado de frutas, cerca del 80% de comerciantes. Es por eso que se han tomado medidas y nos acompaña esa mañana el alcalde de La Victoria, George Forsyth, que nos va a contar los detalles acerca de todas las medidas que se están tomando para evitar, alcalde, la propagación del COVID-19. Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos, así es, en el mercado de frutas, el mayorista y el modelo del costado. Y es a partir de hoy que ya estamos tomando control de este mercado para realizar todos los cambios que se deben hacer. Primero, para garantizar la vía de todos los peruanos, porque sabemos lo importante de este mercado, que vienen los productos de todo el país y los entreguen todo Lima. Y segundo, para la vía de ellos mismos. Así que vamos hoy a iniciar ya toda la desinfección, mañana la implementación de todas las medidas y el lunes las pruebas rápidas al 100%. ¿Tienes acuerdos con los que se ha llegado con los comerciantes, tanto del mercado modelo como del mercado de frutas? Porque yo imagino que hay algunos quienes no se han mostrado conformes y con estas disposiciones que se están tomando. Sí, yo creo que lo que se ha logrado acá va a servir de ejemplo para muchos mercados, porque se ha puesto de acuerdo, bueno, el gobierno central, porque comprenderán por la envergadura de este mercado, lo hemos coordinado el ministerial, el gobierno local, el alcalde, el central y los propios comerciantes. Y esa es la parte más importante. Acá tenemos un acta, ¿no?, donde lo firman cada uno de los asociados, ¿no?, o de los presidentes, perdón, de las distintas asociaciones en las cuales ellos se comprometen a realizar estos cambios, ¿no? Entonces, ellos mismos, con su dinero, están haciendo las pruebas rápidas, están instalando todas las misiones, y sigue. Por lo tanto, no se puede trabajar un solo día, no han sido la responsabilidad con todo el resto de compatriotas que la están asumiendo y eso es algo digno de felicitar. A esta hora de la mañana, ¿ya se ha cerrado, alcalde, ambos mercados? ¿En qué etapa se encuentra eso? Así es, a partir de las ocho ya estamos tomando controles. Acá el mercado de frutas ya viene haciendo pruebas desde ayer, ¿no? El mercado modelo está terminando de sacar la mercadería porque, obviamente, cerrar hasta el martes haría que toda esta fruta se esté pudriendo adentro y generaría un problema de salud. Entonces, como lo comento, durante toda esta mañana ya estamos tomando control del mercado y estamos implementando todas las medidas. ¿Qué tipo de acciones están tomando? Se está pidiendo que se retiren los comerciantes. ¿Qué va a hacer todo este proceso? Así es. Bueno, hay un alineamiento que es un alineamiento de metas. Justamente son 20 puntos los que están establecidos en torno a los mercados, ¿no? Desde el delimitado del piso, el aforo, ya solo es el 30%, la señalética, ventilación, todo ese tipo de, digamos, alineamientos ha declarado producción y esos son los que se están implementando con ayuda de la municipalidad, pero en este caso no estamos solos. También está el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Producción. Alcalde, ¿hay reportes de que alrededores del mercado se estarían instalando algunos comerciantes no respetando las disposiciones? ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? Bueno, lamentablemente, pues siempre están los vivos, ¿no? Y lo vemos día a día y son con quienes tenemos que luchar constantemente. Está la policía, está el ejército con nosotros y lo más importante está nuestra área de fiscalización, que va a estar recorriendo todas las zonas para evitar justamente eso, ¿no? Ya saben que la victoria del comercio ambulatorio es prohibido. ¿Cuál va a ser el tipo de control alrededor? Hemos visto que se han colocado algunas rejas, está el personal militar, está el personal policial. ¿Cómo se va a dar este control? Bueno, nosotros ya hace un tiempo hemos tomado control porque acá existían muchas mafias, ¿no? Pero ahora tenemos que extenderlo un poco por el cierre de dos mercados tan importantes y todo lo que puede haber alrededor. Pero vuelvo a decirlo, contamos con el gran apoyo de la policía y las fuerzas armadas que nos han ayudado muchísimo y que nos van a ayudar a mantener el control y que esto no corra hacia otros sectores. Tenemos el baile que ya están llegando, ya van a empezar justamente en este momento a las labores de desinfección de ambos mercados. Sí, así es. Este es el equipo y que también nos está apoyando en unos instantes, más adelante, el Ministerio de Agricultura, que también está trayendo su producto porque es importante entender que este no es un mercado cualquiera, no es el mercado del barrio, no es el mercado de la esquina, es el mercado mayorista. Más de 2.000 toneladas han tenido que ser retiradas, ¿no?, del producto para que no se malobre y se pudre y crea un problema de salud. Entonces, ha sido muy complejo, pero gracias a ese trabajo en conjunto se ha buscado la solución ideal. De la misma manera se está trabajando con otros mercados, es el caso de La Paradita, ¿no? Un mercado lleno de ambulantes, un mercado informal. ¿Qué acciones están tomando al respecto? Porque tengo entendido que están pensando en el traslado hacia Santanita. ¿Cómo van las coordinaciones al respecto? Bueno, te comento en torno a ello. Muchos creen que La Paradita es un mercado, ¿no?, pero no hay infraestructura alguna. Son casi 20 cuadras de calle, de vía pública. Entonces, el contagio ahí realmente es terrible. Nosotros hemos, hace dos meses, desde el mismo punto, ustedes nos han acompañado, hemos dicho que por favor tomemos acciones, ¿no? Yo creo que es importante porque al fin, gracias a un pedido que le hicimos al Premier, ha convocado una reunión el lunes. Entonces, ahora ya vemos que se está trabajando en buscar la solución. Nosotros hemos propuesto Santanita, ¿no? Lima propuso en su momento Barbones, San Cosme, al igual que Santanita también propuso San Cosme. Pero es una comisión técnica que se creó para que visite todos los lugares. Y es esa comisión técnica que arrojó el resultado que Santanita es la ubicación ideal. Por eso es que también Jorge ya vio que era lo correcto y también está apoyando esta medida. Entonces, ahora ya estamos todos trabajando en conjunto para que sea esto. Porque hay que entender, mientras el virus sea un poco infeccioso en cualquier distrito, estamos todos complicados, estamos todos comprometidos. ¿Por qué? Porque el distrito, perdón, el virus no conoce de fronteras, ¿no? El distrito atraviesa cualquier distrito a nivel socioeconómico, no respeta nada. Por eso es lo que las soluciones que presentemos deben ser con visión nacional. Bueno, son las declaraciones del alcalde de la Victoria, George Forsyth, quien está contando los detalles acerca de este cierre, tanto del mercado de frutas como el mercado modelo, que se encuentra a pocos metros de este lugar. Es una intervención que se hace de manera conjunta y coordinada. Son ya los fumigadores los que han llegado hasta este principal centro de abastecimiento de frutas, ubicado en la Victoria, para iniciar con estos trabajos de desinfección. Hay que recordar, compañeras, que las cifras han sido bastante preocupantes. Aquí en el mercado de frutas, cerca del 80% de comerciantes han dado positivo a la prueba de COVID-19 y en el mercado de modelos, cerca del 90%. Es por este motivo que se están realizando este tipo de labores para evitar la propagación del coronavirus y evitar de esta manera que muchas más personas se contagien, porque hay que señalar que vienen de diferentes distritos a abastecerse de las frutas que llegan de diferentes regiones del país. Bien, esta ha sido la información que tenemos desde los exteriores del mercado de frutas. Vamos a regresar con ustedes, compañeras. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos a la hora de los operativos de fiscalización? O sea, ¿dónde los van a llevar, los van a levantar, les van a quitar sus productos? ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a desplegarle esa pregunta en unos instantes, compañeras. De repente vamos a seguir mostrándoles cómo van los debajos de desinfección. Mientras nos acercamos al alcalde de la Victoria, George Forsyth, para hacer esa consulta. Lo que nos señalaba es que sí, definitivamente hay algunos comerciantes quienes se han instalado alrededor del mercado de frutas. Nosotros lo hemos podido notar también, han colocado sus cargas con sus productos, con diversas frutas alrededor. Y es lo que se quiere evitar para que se siga propagando el coronavirus. Vamos a hacer la consulta al alcalde, George Forsyth. Hay que retirarnos un poco porque se está comenzando con todos estos trabajos. Y es de esta manera, cómo se están tomando las acciones. Bien, entonces, mientras Vanessa trata de ubicarse, no sé si para ahora mismo o de pronto en unos minutos más, es importante la labor que se está realizando a nivel mercado, porque está comprobado que son los principales lugares donde uno puede contraer el coronavirus. Tenemos cifras que no son menores. Por ejemplo, en el tema del mercado modelo, es en donde más del 80% de los vendedores se ha contagiado, de acuerdo a la cantidad de pruebas que se han realizado. Entonces, sí es importante esta desinfección. Es importante además que los mismos vendedores, que los mismos comerciantes entiendan de qué se trata y que no se trasladen a las afueras del mercado, mientras dure todo este trabajo de limpieza, que finalmente va a servir en retribución también de su propio trabajo y de su propia seguridad. Vamos a conversar sobre este tema con nuestro siguiente invitado. Ya se encuentra, vía Skype, el señor Alexandro, perdón, Alexandro Sacco. Él es director de promoción de la salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, señor Sacco? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, señor Sacco, usted ha podido observar precisamente el grado de limpieza que se está realizando en el mercado de frutas. Sin embargo, tenemos entendido, nos acaba de informar nuestra reportera, que en los alrededores hay todavía comerciantes que no entienden y siguen vendiendo sus productos. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Bueno, esto es parte de un proceso que estamos iniciando de manera multisectorial. Quizá antes los mercados los hemos visto desde la labor municipal solamente, pero ahora estamos haciendo una intervención de salud pública que tenemos que garantizar que sea sostenible en el tiempo. Por eso, estas intervenciones tienen un marco de impulso económico. Hay un plan de incentivos que ha lanzado el Ministerio de Economía para el cumplimiento de las condiciones que deben tener los mercados. Tiene un acompañamiento del Ministerio de Agricultura para garantizar que los vecinos no se queden sin abastecimiento en los mercados que abastecen a las zonas de barrio. Y tiene una intervención de produce justamente para garantizar que hayan las condiciones de adecuado ordenamiento del mercado. Ahora, claro, también tenemos los problemas que están en los alrededores y eso ya es parte de un trabajo social que tenemos que hacer con el municipio, con el ministerio, con los medios de comunicación para hacer entender a la población que hay que cambiar las formas en que nos hemos venido desenvolviendo. Ese es un proceso que va a tomar un mediano plazo, pero que ya estamos iniciando con estas intervenciones. Señor Sacco, pero tenemos 62 días, ¿no es cierto? 62 días y por más concientización y por más rígida de la cuarentena o digamos las acciones que se han tomado, la gente sigue sin entender porque las cifras dadas por las pruebas rápidas en los mercados es terrible, es más del 80%. Aún así, los comerciantes priorizan el hecho de que necesitan vender para poder sobrevivir y por eso es que toman los alrededores precisamente. Sin embargo, siguen siendo un foco de contagio. Puede ser que, claro, se siga concientizando, se siga concientizando, pero han pasado 60 días y la gente no se concientiza porque tiene otras prioridades. En ese caso, ¿cómo se les ayuda para que realmente puedan entenderlo? Porque yo creo que lo entienden, pero su prioridad es otra. Bueno, claro, o sea, esto, el proceso de formación de nuestros hábitos y costumbres se construye en décadas y no cientos de años, ¿no? Y entonces también estas situaciones nos hacen visibilizar las brechas y carencias que tenemos. Por eso, en el caso de las personas que salen positivas, el plan Tecuido Perú, que diría el Ministerio de Defensa, les procura la alimentación para que estas personas puedan tener algún grado de apoyo. Se les hace el seguimiento también desde el Ministerio de Salud. Pero usted entenderá que este es un tema que va más allá de un solo ministerio. Y la magnitud de la intervención en los mercados va a tener que contar con el apoyo de todos los sectores. Es un asunto que tiene sus complejidades y en el cual tenemos que ponerle mucha fuerza. Y cada caso es individual. Cada mercado tiene una característica distinta. La Pará, el mercado de frutas, es un gran abastecedor del comercio a nivel de todo Lima. Por eso la intervención que hemos tenido en las reuniones que hemos tenido con el alcalde también, hemos conversado con los mismos comerciantes, los dirigentes de los comerciantes, que ya están tomando la cosa mucho más en serio, pero hay otra parte que es la que está afuera y en la cual tenemos que generar estrategias que vayan a ellos también, ¿no? No es un asunto que tenga una receta, sino que se construye en el día a día. Señor Sacco, nos acaba de comentar que este es un plan multisectorial que se va a ejecutar a mediano plazo. Yo quisiera pedirle que sea mucho más específico y nos pueda dar detalles respecto de cómo se va a desarrollar esta planificación. Es decir, cuántos mercados están involucrados en ese sistema de desinfección, durante cuánto tiempo se va a llevar a cabo, cuál es la segunda etapa, van a abrir, bajo qué condiciones, cómo va a poder entrar uno al mercado, a cuánto se va a reducir la capacidad de aforo, todos estos detalles para finalmente entender muchísimo mejor cómo va a ser la realidad una vez que se haya empezado, como lo hemos visto hace unos instantes, con la desinfección. Sí, la intervención en los mercados tiene dos etapas bien marcadas. Una, que es la inicial que estamos trabajando esta semana y la semana que viene, en 36 mercados, que son los que se han identificado que están en las zonas más calientes de Lima y del país. Estas intervenciones, como yo mencionaba, están hechas con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Agricultura, Produce, nosotros y el municipio, para entrar a estos que son los que están en las zonas más calientes y que están siendo focos de infección. El municipio toma o no la decisión de cerrar un mercado, eso también tiene que quedar bastante claro. Solo el municipio es quien puede determinar el cierre de un mercado. En el caso del mercado de frutas, ya se ha determinado que desde hoy hasta el día martes va a tener todo este proceso para, uno, la desinfección a profundidad, y otro, el inicio de la adecuación de la señalética y de los espacios. Pero ahí no queda el asunto, sino que hay un plazo mediano, bueno, no mediano, corto también, de alrededor de un mes, que tiene que ver con el programa de incentivos que ha generado el Ministerio de Economía, el decreto supremo 099. ¿Qué implica eso? En ese plan ya se establecen ahí sí las condiciones específicas que tienen que tener los mercados en un periodo de tiempo que va hasta el 31 de mayo. Tanto en distancia mínima para las personas, equipamiento y seguridad, limpieza y desinfección, gestión de residuos sólidos y lo más importante quizá, la gestión del mercado en el distrito y la conformación de un comité con el municipio, con el sector salud y con los comerciantes. Y así generar progresivamente las adecuaciones que van a tener que ir desde los espacios adecuados, desde los lugares donde se hace y se entregan los alimentos, la señalética y todo el proceso de desinfección y cuidado de las personas y aforos también, los tiempos en que cada uno va a ir ingresando. Esta es la propuesta que se está trabajando y de hecho, en cada característica, porque son 380 mercados, la lista está identificada aquí, son los 380 mercados iniciales en los cuales se va a trabajar todo ello. El Perú tiene muchísimos más mercados, pero se ha establecido una lista prioritaria. Bien, señor Sacco, nos dice que en estas primeras dos semanas son 36 mercados a nivel nacional. Quisiera que por favor nos especifique en qué ciudades y en qué lugares, además de Lima, se está llevando a cabo este protocolo. Y se me viene a la mente también, por ejemplo, el mercado de Belén en Iquitos, que se convirtió en un foco sumamente importante, un foco infeccioso sumamente importante y que ahora está completamente cerrado y que incluso han demolido varios puestos precarios que se habían colocado en este lugar. Sí, la lista de 36 mercados tiene en Chimbote dos mercados, Mercado 2 de Mayo y Mercado La Perla, aparte de los de Lima y Callao, Ancash, Chimbote, Arequipa, el mercado José Luis Bustamante y Rivero, La Libertad tiene dos mercados, el mercado Lermelinda y el mercado Municipal La Unión, Lambayeque tiene el mercado Modelo, el mercado Mochoqueque, y en Piura, dos más, Tacna y Ucayali. Estos son los mercados que se han priorizado en esta primera etapa. En Iquitos no, entonces. No, la priorización de esos 36 no está en el Iquitos por las características particulares que tiene el Iquitos, se ha tomado esta decisión, aparte ya está cerrado, pero en Iquitos es un caso particular. También tenemos que entender que no es lo mismo la pandemia en Lima que en el norte. En el norte tenemos un tipo de pandemia más relacionada a Ecuador y el sólido norte. En Lima tenemos otro tipo de pandemia, una mega urbe. En el sur la pandemia no está tan expandida. Iquitos es un foco particular. No es una pandemia dinámica a la cual hay que entender de ese modo. ¿Y qué se ha pensado entonces en concreto para Iquitos? Le pregunto porque es una ciudad, al igual que varias del norte, que están presentando serios problemas en cuanto al control de la pandemia, el abastecimiento de medicinas y la atención médica. Pero, ¿qué se ha pensado respecto de Iquitos? Hemos visto que las autoridades locales han tomado medidas respecto al mercado de Belén. ¿Cuál es el proyecto en esta ciudad? Bueno, también es necesario entender que los líderes de las intervenciones en las regiones tienen los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen sus propios comandos y los municipios también. Iquitos es una región particular, el mercado de Belén es muy particular, está cerca al río. El detalle de lo que se ha decidido específicamente en Iquitos con ese mercado, yo no lo conozco, pero estoy seguro que se está trabajando desde el gobierno regional, desde los municipios y los actores involucrados para tomar decisiones sobre un mercado tan particular como el Belén, que no es igual al mercado Unicachi o al Guamantanga. Ok, pero en los mercados, digamos, una de las características comunes es que los puestos están juntos. Por eso cuando le preguntamos, que queremos ser más específicas, es ¿cuáles van a ser los nuevos requisitos para reabrir estos mercados? Porque, claro, están juntos los puestos, están juntos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes van a aceptar ahora para que se reabran? ¿Cuánto espacio van a tener los puestos de uno en uno? ¿Cuál va a ser la señalización? ¿Cuánto aforo van a tener? Es decir, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a fiscalizar? Le pregunto esto porque no todos los mercados están en control municipal. Hay mercados que son privados, por ejemplo, son comerciantes que se han juntado y han comprado un terreno y ahí han puesto sus cosas, ¿no? Así es. Hoy día o mañana debe estar saliendo la norma, el decreto supremo en el cual hemos trabajado multisectorialmente que da estos detalles. Y efectivamente, en ese decreto supremo se va a reflejar el tema del aforo, el tema de la distancia y también se pueden incorporar medidas en que un día atiendan unos puestos y en otro día atiendan otros puestos. O sea, los marcos generales de distanciamiento están dados. Ahora, es cómo lo adecuamos a cada realidad. Entendamos también que los mercados son un espacio que nosotros hemos usado siempre en el cual no ha habido ninguna medida que tenga que ver con el principal asunto que tenemos ahora que es el distanciamiento para evitar la pandemia. Y sí, van a tener que estar más distanciados. En algunos mercados van a tener que readecuarse la ubicación de los puestos. Por eso es tan necesario entender que es un proceso conjunto. Unos son municipales, como usted señala. Otros son privados. Las dinámicas van a ser distintas. Pero los cinco puntos son los que se van a involucrar para dar una autorización posterior en el marco también de los incentivos son distancia, equipamiento, limpieza y gestión de residuos. Esos temas van a tener que estar adecuadamente establecidos para proteger a la población y a los mismos comerciantes. Equipamiento, por ejemplo, ¿qué es lo que debe contar cada mercado? ¿Con qué debe contar? Acá. El equipamiento debemos tener. El uso obligatorio y permanente de la mascarilla, mandil y guantes de los vendedores. ¿De acuerdo? El uso obligatorio y permanente también se hace a la población que ingresa. Y las barreras de seguridad en cada puesto de venta. Cada puesto de venta va a tener que colocar unas barreras para evitar este contacto al cual hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, estas son las principales medidas establecidas en el eje. En distancia mínima vamos a tener que determinar un aforo máximo en coordinación con la municipalidad. Puertas diferentes de ingreso y salida señalizadas y que tienen que estar controladas por alguien que las esté revisadas. Cada mercado va a tener que tener alguien que va a estar en la puerta controlando. El personal del control diario de afuera y dentro del mercado, la señalización para mantener la distancia en la cola y en la entrada del mercado, pasillos despejados para el libre tránsito, a lo cual no hemos estado acostumbrados en cualquier mercado del Perú a trabajar así. Y, bueno, a esos puntos. Como te digo, está establecido en esta norma que va a ser reforzada con otra norma que está saliendo entre hoy y mañana. Son dos normas que están impulsando este tema en los mercados. ¿Y qué va a pasar? Aparte de las decisiones municipales que pueden tener ellos autónomamente. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos mercados que son cerrados y que, por ser cerrados, precisamente son más riesgosos? Ahora se está hablando de que los mercados sean abiertos, tipo ferias. ¿Pero qué va a pasar con aquellos que ya tienen locales? En el caso de los pequeños comerciantes, por ejemplo, que han comprado o alquilan locales para estar ellos de manera privada. ¿Qué va a pasar ahí? Cumplir la ley y las adecuaciones. Los mercados que han sido muy pequeñitos, muy cerrados, van a tener que ser distintos. Van a tener que adecuarse. Vamos a tener que hacer un tránsito. O sea, vamos a tener que buscar espacios distintos de comercio en los distritos, en los territorios. Y por eso, como digo, señal, es un trabajo en el cual tenemos que participar con el municipio, con la comunidad y con las organizaciones de los comerciantes, porque sí, en muchos casos vamos a tener que trasladarnos a otros espacios. Señor Sánchez, tenemos ya que cerrar. Yo no quisiera hacerlo sin antes preguntar. ¿Cuáles son las sanciones previstas o de qué manera se manejaría el tema en caso llega la fecha del 31 de mayo y algunos mercados no han subsanado o no se han adecuado a las nuevas disposiciones de distanciamiento, equipamiento, tratamiento de residuos, etcétera? ¿Qué va a pasar con estos mercados? Por eso, la autoridad que tiene la posibilidad de establecer sanciones en el marco de los mercados es el municipio. Cada municipio va a establecer, según las normas que se están dando, las posibilidades de sanción, multa y cierres. Ese es un trabajo municipal y por eso es tan importante trabajar con los municipios. Nosotros damos la normatividad general nacional como entes rectores. Y el municipio es quien la aplica en su territorio. El Ministerio de la Salud no puede decir que se cierre un mercado. Eso lo tiene que decir el municipio, pero sí lo apoyamos técnicamente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, señores Sacco. Estábamos conversando con Alexandro Sacco, director de la Dirección de Promoción de Salud del MinSA, hablando precisamente sobre el tema de los mercados y cómo se van a llevar a cabo las adecuaciones precisamente para seguir con este servicio. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver qué pasa con los comerciantes ahora. Así es. Justamente estamos enlazados ahora con el señor Carlos Aguilar Contreras, el secretario general de la Confederación de Mercados y Comercio del Perú. Señor Contreras, buenos días. Señor Aguilar, buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días, amigos de TV Perú. Y muchas gracias por las referencias. Bien, ha escuchado usted, digamos, las indicaciones que nos acaba de dar el señor Sacco en aras de mantener la salud pública bajo ciertos estándares y de alguna manera evitar estos contagios masivos. Mi primera pregunta es, ¿están de acuerdo ustedes con la fecha del 31 de mayo para adecuarse a estas nuevas disposiciones? Mire, nosotros lamentamos realmente de que en la comisión que ha formado el gobierno no nos hayan invitado a participar porque nosotros venimos ya, ¿no? De ahora, hace muchos años atrás, haciendo una serie de planteamientos a los municipios, básicamente, y que nunca han cumplido, ¿no? Y nosotros, yo creo que, si bien es cierto, nosotros prácticamente estamos en primera línea, porque como usted comprenderá, el 80% de las compras al detalle de productos alimenticios se hacen en los mercados. Si los mercados no abastecemos al país, viene una hambruna. Nosotros prácticamente ya tenemos 120 mártires que han fallecido a nivel nacional. Tenemos 1.500, 120 fallecidos de comerciantes a nivel de todo el país hasta el momento, y tenemos 1.500 infectados. Y nosotros hemos venido exigiendo a los municipios, lamentablemente, pocos alcaldes están trabajando, ¿no? Y muchos alcaldes, realmente, como ya todos conocemos, lamentablemente, son ineptos, ¿no? Y en muchas ciudades, por ejemplo, en Chimbote, por ejemplo, en Chiclayo, han cerrado los mercados. Pero, ¿qué ha hecho el municipio? ¿Ha ido a fumigar, a desinfectar? No. Solamente lo ha cerrado 10 días y sigue igual. Entonces, nosotros queremos aquí llamar la atención al gobierno, de cual felicitamos, digamos, porque está trabajando a nuestro criterio bien en esta pandemia. Yo creo que ya es hora que la Confederación de Mercados, los comerciantes seamos escuchados, tengamos voz en esas reuniones, porque son los municipios los que realmente no hacen nada porque tenemos alcaldes en su mayoría ineptos. Por ejemplo, hay 36 mercados intervenidos, y el mismo ministro lo ha anunciado, a cada municipio le han dado un millón de soles para esos 36 mercados. El gobierno ya destinó 36 millones para que los municipios hagan la mejora en esos mercados intervenidos. Pero, lamentablemente, no se ve nada. Y conociéndolos a muchos alcaldes corruptos, estamos seguros que ese dinero está en otro lado y no se va a invertir en los mercados de abastos. Señor Aguilar, es cierto que puede haber varios cuestionamientos de su parte a los municipios, pero ¿cuál es la responsabilidad de ustedes, como comerciantes, de haber guardado las medidas de precaución en esta emergencia, sabiendo desde un inicio que se tenía que guardar la distancia, que se tenía que usar máscaras, que se tenía que usar guantes, que los puestos no podían estar muy juntos, que debían controlar el aforo, es decir, la entrada de las personas que iban a comprar. ¿Qué pasó con el control de ustedes mismos? Mire, nosotros ya estamos implementando, no de ahora, ya apenas apareció la pandemia, nosotros tenemos personal en muchos mercados, en un 80%, medimos la temperatura del ingreso, tenemos una especie con lejía para los zapatos, estamos exigiendo la mascarilla, tanto al comerciante como al cliente, no estamos dejando ingresar a la persona de tercera edad, a las embarazadas, eso lo estamos implementando nosotros, pero queremos coordinar directamente con los municipios y con el gobierno que nos incluyan en la comisión, porque nosotros tenemos varias propuestas que hemos hecho llegar a los municipios, pero como repito, aquí los culpables directos de todo esto son los municipios. Y además aclarar algo, por ejemplo, ustedes de la prensa, yo entiendo que no conocen muy bien, pero dicen por ejemplo, Mercado La Parada, no es Mercado La Parada, el Mercado La Parada no existe, lo que sale en la prensa son ambulantes que se han agarrado 10 cuadras en la victoria y que la ineptitud del alcalde no los han podido reubicar a un lugar adecuado que puedan trabajar. A ver, entonces, a ver, si usted menciona, si me permite, si me permite, si me permite, ya que usted ha dicho que no sabemos, a ver, señor Aguilar, cuéntenos, ¿quiénes están agrupados, no es cierto, en el grupo de comerciantes de mercados? O sea, digamos, para tenerlo claro, ¿no? ¿Quiénes son los que forman parte de su agrupación si usted está deslindando con los ambulantes que están alrededor y que supuestamente van a ser fiscalizados, lo ha dicho hoy, el alcalde de la victoria? Sí, en los mercados de abastos estamos trabajando cuatro millones actualmente, cuatro millones, de los cuales estamos trabajando la mitad, nada más, dos millones, que son los que venden artículos de primera necesidad, abarrotes, fruta, carne y pollo, pero tenemos también dos millones de comerciantes que ya hemos quebrado, los que venden artículos, por ejemplo, jugo, comida, mercadería, zapatería, y giros que no son de primera necesidad, que ya estamos 70 días sin tener ni un sol y hemos quebrado. ¿Todo formales? Hemos quebrado. ¿Todo formales? Lógico, de mercados, de los mercados de abastos. Ajá. Entonces, y no hemos recibido bonos, ni un tipo de apoyo, pero aún así, estamos comiendo nuestro capital y no nos amilanamos, esperemos que el gobierno, repito, nos incluya en la comisión, porque si solamente se hace una comisión de arriba hacia abajo, sin escuchar hacia dónde va, a los objetivos, puede fracasar. ¿Cuál es? Y nosotros vamos a tener un congreso virtual en los próximos días para tomar una serie de acciones en contra de algunas medidas que vemos que están perjudicando a los comerciantes de los mercados. ¿Cuáles son esas medidas que los perjudican? Por ejemplo, mire, en Chimbote, tenemos un alcalde Briceño, un alcalde inepto, ¿no?, que se está aprovechando de esta coyuntura para cerrar mercados que a él le da la gana o tiene una cosa personal con los dirigentes cuando los mercados están cumpliendo? En el caso del mercado de progreso, por ejemplo, cumple, tiene cámara de desinfección al ingreso, tiene un personal que mide la temperatura, todos están con su tapaboca, tienen sus guantes, están haciendo ellos mismos con su dinero cada dos días una desinfección ante el mercado. ¿Puede este señor porque se le ocurre? 30 días de cierro y sin ninguna explicación. Entonces, ¿qué tan medidas no den pie al abuso de autoridades, alcaldes corruptas que puedan perjudicar al comerciante? Nosotros vamos a estar atentos. Pero, pero, señor, pero ya salieron o van a salir ya los requisitos para que ustedes se puedan adecuar, es decir, distancia, equipamiento, limpieza, gestión, en fin, que es lo que hemos hablado con nuestro anterior invitado y queda claro, lo que queremos saber es ustedes, ¿están dispuestos a cumplirlas? Nosotros, nos, ¿sí, señora Aguilar? Sí, nosotros no solamente, no es que estamos dispuestos, estamos haciéndolo, estamos haciendo en todo el país, pero lamentablemente tenemos pues alguna deficiencia con autoridades que en lugar de ayudar estropean el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos de aquí nuevamente ratificar que nos incluyan en la comisión para que este trabajo se haga en conjunto porque nosotros tenemos información de muchos lugares del país donde los alcaldes están aprovechando la coyuntura para perjudicar al comerciante. Ahora, el hecho que en un mercado, por ejemplo, haya unos 10 o 15 infectados, que los comerciantes no han creado el virus y no han sido contagiados por clientes que de repente son asintomáticos que han llegado y el comerciante que tiene que atender porque estamos en la primera línea de la guerra, tenemos que atender llevando los artículos de permanencia, hemos sido contagiados y ya tenemos 120 mártires, pero eso no puede dar pie de que en algunos casos se pretende cerrar el mercado por 30 o 40 días. Es muy difícil determinar quién trajo el virus, si fue el comerciante, si fue el cliente, en realidad estamos en una situación en la que cualquiera de nosotros podría ser el que contagie, ¿verdad? Usted me decía que habían hecho unos planteamientos a los municipios y que no les habían considerado o no les habían prestado atención. ¿Qué de diferente entre lo que ustedes plantearon y no fueron escuchados y lo que se está aplicando ahora de acuerdo a las medidas que ha tomado el MinSA encuentra usted? Mire, por ejemplo, algunos de los 36 mercados, como Mochoqueque, que es un mercado emblemático en Chiclayo, el más grande, digamos, de todo el país, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con ese mercado? Se ha cerrado 15 días y ustedes pueden mandar a algún periodista allá a ver si el municipio ha hecho alguna desinfección, oiga, nada, absolutamente nada. Entonces, ahí está el talón de Aquiles. Si nuestra organización y los dirigentes de mercados estuviéramos ahí representados en las comisiones provinciales o en la Comisión Nacional, también yo creo que el trabajo se haría mejor. ¿Y han hecho denuncias formales? ¿Han hecho las denuncias formales a las organizaciones? Sí, lógico, tenemos cartas notariales, todo, ¿no? Nosotros, como le digo, justamente frente a eso, ¿no? Tampoco queremos aclarar acá, sí también queremos felicitar a algunos alcaldes que sí están trabajando, ¿no? Y también no queremos nosotros generalizar, pero el 80% de los alcaldes están trabajando mal en esta campaña, están trabajando al revés, en contra del gobierno, y lo que a nosotros nos duele es que ellos ya recibieron el millón de soles, ahora el gobierno ha anunciado que los mercados que estén ya aptos van a recibir dos millones también, entonces los municipios se están flotando la mano por ese dinero, pero lo cual no está mal. Muy bien, señor Aguilar. Que ese dinero se invierta en los mercados. Muy bien. Porque yo entiendo, según el ministro, ha dicho que ese dinero es para mantener la solidaridad en el tiempo. Lo tenemos que dejar, pero vamos a seguir conversando sin duda para ver efectivamente si se van cumpliendo o no en distintos mercados con las regulaciones. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que son muchísimos también mercados minoristas, que es lo que está pidiendo esta mañana nuestro invitado a quien le agradecemos participar en Diálogo Abierto. Recuerda que estamos en simultáneo también por Radio Nacional 103.9. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre la situación de Ucayali a través del testimonio de la consejera regional que ha superado también el COVID-19. Muy bien, continuamos aquí en Diálogo Abierto y como ya lo habíamos mencionado vamos a hablar con la consejera de Ucayali. Vamos a hablar de la situación de Ucayali y además que está complicada y con la consejera porque ella fue contagiada de COVID-19 y nos va a contar seguramente su experiencia. Jessica Lisbeth Nava Sánchez consejera regional de Ucayali. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días, buenos días. Realmente gracias por preocuparse de Ucayali y aprovecho de saludar a toda esa linda gente que nos está viendo en estos momentos. Sí, realmente muy contenta por a través de ustedes poder transmitir y hacer saber a toda la población no solamente lo que pasa aquí en la región de Ucayali sino también lo que estamos haciendo. ¿Cómo está de salud en todo caso en principio? Sí, yo he dado positivo COVID-19. La primera semana estuve muy mal, realmente me asusté. casi me mata más el susto de saber que estoy con COVID que el mismo virus. Así que realmente he tomado todas las medidas preventivas, algunos fármacos y también algunos medicamentos caseros como los saunas, el eucalipto es muy bueno, los anticoagulantes naturales como el perejil, el ajo, también lo consumí y hasta el momento lo sigo consumiendo. ya hasta el momento lo consumo todos los días porque realmente es muy importante prevenir también porque todavía no pasamos de esta pandemia. Bien, nos alegra en todo caso que haya podido superar esta etapa, esta etapa de salud. Queremos conocer la situación de Ucayali, ¿cómo se está llevando allí el tema de medicamentos, suministración de atención médica, infraestructura hospitalaria? Realmente está mejorando, está mejorando en estos últimos días. La verdad, mucha gente ha fallecido por la falta de oxígeno, por la falta de medicamentos y justamente hace días también quería comunicarme con la ministra de la mujer y gracias a Dios ayer ha llegado, ayer llegaron ya a la comitiva, han llegado una comitiva con la ministra de la mujer, el presidente del consejo de ministros, el señor Vicente Ceballos, donde han tenido una serie de compromisos muy importantes y de ejecutarse de inmediato, en realidad vamos a evitar muchas muertes. Hasta el momento tenemos 413 fallecidos sospechosos de COVID y 90 muertes naturales. Realmente esto es muy preocupante. Entre ellos también tenemos de nuestros hermanos indígenas, shipivos, tenemos 11 hombres y 12 mujeres que suman 23. Realmente es muy preocupante porque fuimos la última región, usted no me va a dejar mentir, fuimos la última región contagiados con el virus, pero nos hemos contagiado de manera rápida, de verdad, y casi superamos, pues, hemos superado a Huánuco porque Huánuco fue la primera región contagiada y no queremos ser un segundo Loreto. consejera, pero eso fue porque sabemos que ha habido mucha migración o digamos o ciudadanos que se han trasladado porque perdieron sus trabajos, por lo menos sabíamos que de Lima se estaba trasladando mucha gente hacia Ucayali. ¿Qué pasó? ¿No guardaron la cuarentena cuando llegaron o qué fue lo que sucedió para que se genere el contagio tan rápido? Ya, han estado guardando cuarentena. Los traslados que se han ido dando a través de INDECI con el COER del gobierno regional, todas esas personas han guardado cuarentena. Lo que sí se ha estado dando son los traslados piratas que han estado llegando tanto de Loreto a Ucayali como de diferentes regiones del país, también desde Lima, vía terrestre, y por río, pero de manera informal. Entonces, de manera informal no garantiza nada, no hay garantía de salubridad. Entonces, sí se ha estado dando hasta el momento porque a mí me llaman para decirme, señora, va a salir un barco pirata de Loreto, por ejemplo, y esté llevando infectados. Entonces, de esa manera llegó el virus aquí en la región Ucayali. Y realmente se están tomando medidas, se están tomando medidas. Yo agradezco muchísimo, han llegado ayer la comitiva trayendo ventilador mecánicos, dos metiladores, oxímetros, nebulizadores. Trajeron también mascarillas que repartieron también a la comunidad nativa San Francisco porque ya hay infectados ahí también en nuestra comunidad nativa. Trajeron chaquetas, descartables, pero aún falta, aún falta más medicamentos. El medicamento creo es la nexoparina, por falta de nexoparina, que está carísimo también acá en las boticas, si es que se encuentra porque está escaso. ¿A cuánto es lo que salva la vida? Están vendiendo de 120 soles a 150, pero tienen que inyectarse de 5 a 7 veces si no me equivoco, entonces una persona humilde no tiene. Ayer acaba de fallecer la presidenta del Club de Madres de un asentamiento humano usa desde el Perú justamente por falta de ese medicamento. Entonces lo que encontramos más fácilmente es la birmetina, la citromicina también está muy escaso, lo están vendiendo hasta 8 soles inclusive, la unidad de la citromicina, entonces realmente es un caos. Las farmacias y boticas lo están vendiendo demasiado caro, salud, y tanto salud como la dirección de los hospitales no tienen ese medicamento, en ese sentido están muriendo las personas por no administrarse los fármacos a tiempo y también por falta de oxígeno. Y uno de sus compromisos del presidente ministro ayer también ha sido sacar un decreto supremo a partir del lunes para que reinicie y a nosotros tenemos una hora paralizada que es el hospital regional, uno de los más grandes del Perú. Entonces reinicie ya ese hospital porque ahí cuenta con todo un sistema que lleva oxígeno a 160 camas y también 40 balones de oxígeno. Entonces al culminarse podría tomar unos días y tener ya por lo menos 160 camas más para atender a los pacientes COVID y también ya se ha comprometido a financiar para la compra de dos plantas de oxígeno además de dar las facilidades administrativas técnicas para probar el IOAR que están haciendo en estos momentos y se pueda adquirir esas dos plantas de oxígeno aquí en la región Cayale. Quisiéramos que sea un poco más específica en cuanto al número de casos en la región de Ucayali porque entendemos que representa un total del 4.38% del número de contagiados a nivel nacional. Sí, casos confirmados tenemos 1.658 casos 1.658 casos 413 fallecidos sospechosos COVID y 90 fallecidos por otras enfermedades ese es hasta el 15 de mayo el reporte hasta el 15 de mayo acá en la región Cayale ¿el reporte de quién consejera? De la dirección regional de salud de acá de Ucayali Muy bien Bien entonces para ir cerrando ¿qué es lo que más se necesita en su región? Necesitamos medicamentos oxígenos que ya que con este que de 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 si cumple este compromiso que hizo el el presidente del consejo de ministros señor Vicente Ceballos en pocos días vamos a poder solucionar el tema del oxígeno porque en estos momentos están falleciendo por tema de oxígenos y y fármacos también va este va a promocionar los puentes aéreos para trasladar medicamentos y justamente también este tema de oxígeno esto vamos a a mandar los balones vacíos y nos van a mandar los balones con oxígeno entonces espero que realmente pronto se pueda concretizar todos estos compromisos y también tenemos hermanos sukayalinos tenemos 316 varados en la en Loreto en Iquitos y ahí va un llamado un llamado de solidaridad por favor a las autoridades al gobierno regional municipalidades de 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 Iquitos que que atiendan a apoyen a estos hermanos ok muy bien consejera muchísimas gracias por haber conversado con con nosotras en diálogo abierto y darnos a conocer cuál es la situación de Ucayali y le decíamos pronta mejoría total recuperación así es ha sido Jessica Navas consejera regional estamos en simultáneo por nacional 103.9 vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a conversar sobre esta normativa aprobada en el congreso de la república para la formalización de los taxis colectivos algo que ha generado bastante polémica regresamos bien vamos a hablar de los taxis colectivos el congreso de la república ha aprobado formalizarlos en todo el país excepto en lima y en el callao el ejecutivo ya anunció que va a observar esa aprobación hecha por el congreso de la república así que para entender cuáles han sido las razones por las cuales este poder del estado ha tomado esta decisión me refiero al congreso tenemos con nosotras ya al legislador Jorge Pérez de Somos Perú congresista buenos días qué tal buenos días sí muy buenos días desde Lambayeque Perú a su disposición congresista por qué se ha tomado esta decisión exceptuando lima y callao por supuesto teniendo en cuenta que hay grandes ciudades como la misma Lambayeque que sufre de este tráfico terrible y ahora teniendo a estos colectivos taxi va a agravar la situación sobre todo en emergencia que lo que se busca es digamos limpiar un poco la calle a ver primero que nada no es taxi colectivo sino es auto colectivo número uno esto viene ya trabajando hace muchos años por ejemplo acá en Lambayeque para que tú te puedas trasladar desde cualquier sitio de la ciudad a cualquier otro punto no utilizan los M3 en realidad solamente hay una empresa o dos a lo mucho no hay más porque la misma capacidad de las calles la cantidad de personas que conflictúan obviamente no utilizan el M3 se les vuelve muy soso muy por ejemplo para que te vayas de un desde desde Chiclayo a Uyotún cuando lo vas a llenar cuando lo que tú necesitas justamente es llegar de repente en dos horas o tres horas ok congresista para dejar algo claro algo claro cuando se inventa o mejor dicho no se inventa cuando se coge esta modalidad del auto como usted le dice no taxi sino auto colectivo en algunas zonas de nuestro país es precisamente porque no hay otra forma de movilizarse y esta necesidad hace precisamente acudir a esta modalidad pero usted está diciendo que en Lambayeque si hay una forma de transportarse o sea es decir si hay pero además de eso se va a sumar la del auto colectivo porque es muy soso trasladarse en el modo de transporte que ya existe y que es legal no 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 perdón de repente no me entendió acá no existe una una modalidad mayor a la M2 lo que hay es M1 y M2 o sea vale decir el auto colectivo y las camionetas rurales eso es lo que existe porque es lo que hay a nivel nacional por ejemplo si usted quiere irse desde Chiclayo hasta Ferreñafe utiliza el M2 o también utiliza el M1 que es el auto colectivo o la camioneta rural no hay M3 entonces es simple y que y qué es lo que pasa con esto de que ellos han estado trabajando en la informalidad prácticamente entonces lo que se está trabajando ahora es la formalización si justamente qué es lo que a nosotros nos molesta nos molesta que los auto colectivos estén en la calle de acuerdo ahora ya van a tener formalización y significa que ahora pueden tener un paradero van a tener que tener que organizarse para tener un paradero y ese paradero tiene que tener todas las medidas de seguridad congresista vivimos en épocas de coronavirus de COVID-19 y se está tomando todas las precauciones desde distintos sectores tanto de la sociedad civil como de las autoridades para que no se propaguen mucho más estos contagios por la naturaleza del taxi o vehículo colectivo como usted lo llama van a viajar varias personas al interior de un vehículo bastante cerca el uno del otro ¿cómo se podría evitar en ese sentido que se conviertan en focos de contagio? a ver la letalidad del coronavirus por si acaso está en la alta contaminación y recontaminación del virus por lo tanto los M3 están más propensos a alta letalidad que el M1 y M2 ¿qué es M3 por favor para que podamos entender? los buses están atrás de todo este de querer tumbarse esta ley usted nos está diciendo que hay más posibilidades de contagiarse en un bus tomando las medidas dejando un asiento libre el otro ocupado uno libre que en un taxi donde van todos juntos a ver si usted va a un mercado la cantidad de letalidad es mucho más grande que irse a una bodega pero no compare así yo quisiera que por favor me conteste la pregunta usted me está diciendo que hay más posibilidad de contagio en un bus que es grande donde se toman las distancias por lo menos es lo que se está proponiendo que no vayan dos personas juntas en una misma fila de asientos sino que se respete el metro de distancia me está diciendo que aquí hay más posibilidades de contagio que en un auto donde van todos sentados hombro con hombro cuando usted abre un auto las cuatro los cuatro lunas el viento circula más que en un bus y de eso se trata se trata de ventilación no solamente de estar al lado de la persona que tiene el coronavirus en qué informe en qué informe congresista en qué informe médico técnico científico usted sustenta lo que nos está diciendo ahora a nivel nacional en ese sentido lo que yo le estoy diciendo es que cuando yo voy por ejemplo en un lugar donde tenga más ventilación la disminución de la carga viral se va a dar es mucho más notoria que en un lugar donde encuentras mucho más volumen y tienes más personas con coronavirus sabe que Lambayeque es una de las regiones con mayor contagio y ojo y no solamente estamos hablando de que la norma va para Lambayeque la norma va a nivel nacional va para todas las regiones salvo Lima y Callao pero hay regiones y eso es tal vez un poco no tener empatía y es que las otras regiones como Arequipa Trujillo u otras regiones más grandes con más tránsito si pueden contagiarse de coronavirus ¿por qué no legislar en específico? ¿por qué no darse el trabajo tal vez de los que no tienen efectivamente esta opción de transporte? ok se puede pensar en tener este tipo de colectivo de taxi qué sé yo pero aquellas personas que tienen digamos una población mucho más grande y que además tienen un transporte legal ¿no es cierto? ¿por qué poner el taxi colectivo para todos? mire el auto colectivo llega para los lugares huérfanos para los lugares donde realmente se necesita la normatividad la normatividad no la vamos a hacer nosotros lo va a hacer el Ministerio de Transporte y Comunicaciones donde existe donde existe transporte de por ejemplo donde se utilizan los buses ¿de acuerdo? en esa misma ruta no va a existir este taxi colectivo eso se va a normar definitivamente ¿eso dice la ley específicamente? ¿cómo dice usted? ¿eso dice la ley específicamente? ¿la ley que ustedes han trabajado lo dice específicamente? ¿congresista? ¿lo tenemos? no parece que se nos fue a ver ¿congresista? ¿está con nosotras? sí la ley tiene muchas cosas buenas por ejemplo donde hay lugares que tienes tú empiezas con un M1 de manera eso solamente por tres años después de los tres años se puede prorrogar si es que no existe otra posibilidad de poder aumentar a un M2 y a un M3 la ley es muy amplia congresista ¿usted es médico de profesión verdad? así es por eso es que le hablo acerca de la polución del virus por eso le preguntaba la ventilación la ventilación como tal sirve de algo al interior de un taxi colectivo donde se quiera o no uno se va a rozar con el otro y es justamente lo que se está pidiendo distanciamiento social ¿cuál es la explicación lógica? mire si usted en un auto entran cuatro personas vamos a decir adelante está el chofer al lado derecho está el copiloto que viene a ser una persona que se está transportando y en la parte de atrás dos personas más es lo mismo de lo que usted me está hablando de cualquier otro lugar simplemente usted está con esta teoría está yendo de manera contraria a todas las medidas que se están tomando a nivel mundial congresista no sé si es consciente de eso porque por ejemplo se está pidiendo que las personas si van a salir en un vehículo salgan de a uno y ahora usted nos está diciendo que con esta normativa aprobada por el congreso van a ir cuatro o cinco al interior de un carro no pueden ir cuatro porque esos son los habitáculos destinados para poder tener un auto colectivo ok cuatro pero se da cuenta que es completamente opuesto a las medidas que se están tomando a nivel mundial muéstrame lo que usted me está diciendo eso no es verdad usted no ve no ve las noticias congresistas sobre qué es lo que está pasando en el mundo con el coronavirus y cómo la gente se contagia y la cuarentena por qué se tomó y el distanciamiento para qué se tomó y por qué todos no podemos salir de casa hasta el momento porque justamente no queremos que se propaguen los contagios no está viendo desde temprano que se están tomando desinfecciones en los mercados que se va a entrar que se va a reducir el aforo ¿cómo podemos meter a cuatro personas dentro de un carro? a ver le voy a comentar algo que es importante y de repente impopular el coronavirus es un virus que transversalmente está a nivel de toda la sociedad que no lo sepamos porque no hay los no hay los implementos necesarios como es las pruebas rápidas o las pruebas moleculares es otra cosa distinta ¿de acuerdo? nosotros tenemos una manera de poder saltarnos al problema del coronavirus y eso hemos hecho por el martillazo que muy bien lo ha hecho el ejecutivo pero tarde o temprano todos los peruanos y todo el mundo nos vamos a tener que contaminar porque es un virus transversal la situación está en potenciar el nivel de salud porque tanto en un bus como en un colectivo igual nos vamos a contaminar ahora la disminución de la carga viral lo vas a tener siempre en un lugar mucho más pequeño que en un lugar mucho más grande y eso traerá como consecuencia obviamente la carga de letalidad la gente que ha muerto la gente que ha muerto son gente de los mercados no de las bodegas son gente que está trabajando en hospitales no los que están trabajando ¿por qué tenemos que aprobar una ley que beneficia a quienes por años han operado invadiendo paraderos han atropellado inspectores han acumulado millones de soles en papeletas y que claramente perjudica a un sector del transporte que sí es formal y que sí toma todas las medidas no solamente en materia sanitaria sino también en materia de regulación de transporte me llama la atención que usted trabajando en un canal del estado hable de semejantes cosas negativas de las personas de a nivel nacional eso no está bien por su parte señorita está muy mala no se entera que existen 25 no le he pedido un juicio de valor le he pedido por qué tenemos que favorecer a los taxis colectivos con otra normativa ¿sabe usted que los gremios formales de transportes interprovinciales están pidiendo que esta ley no solamente sea observada sino que en su efecto llegue hasta ser declarada inconstitucionalmente inconstitucional inconstitucional porque no le favorece a las empresas que están detrás de todo este boicot que quieren hacernos a nosotros señorita la informalidad representa 30 mil muertos al año la informalidad representa la violación quedó clarísimo su punto de vista muchísimas gracias estaremos en contacto más adelante para saber finalmente cuáles son los resultados de esta aprobación muchísimas gracias por haber dado su punto y es importante también saber que hay muchos congresistas algunos congresistas de los cuales han votado a favor de que se apruebe esta norma que han hecho campaña justamente para llegar al Congreso de la República colocando afiches también en taxis colectivos entonces es una norma que tiene que tomarse con pinzas es una norma que tiene que tomarse con pinzas más aún en estas épocas en las que se está pidiendo sobre todo cuidado personal distanciamiento en fin estamos hablando de ilegales muy bien vamos a dejar este tema nos dice producción vamos a la pausa seguimos con más pausa regresamos volvemos con más porque al regresar vamos a hablar sobre aprendo en casa por supuesto bien gracias por estar con nosotras en diálogo abierto en simultáneo por nacional 103.9 a continuación vamos a hablar de aprende en casa ya se encuentra con nosotras el ministro de educación buenos días ministro ministro como está bienvenido como cada sábado buenos días un gusto estar otra vez con ustedes y con todos los televidentes qué tal cuéntenos un poco sabemos que ya se va a iniciar la entrega de tablets cuándo empieza específicamente no en realidad estamos ahora en las fases previas que tienen dos partes importantes la primera es poder definir claramente cuál es el contenido pedagógico que va a estar en las tablets esto es muy importante porque evidencias anteriores que hemos recogido de experiencias anteriores nos han señalado que cuando se entrega la tablet sin ningún contenido pedagógico claro en realidad eso no funciona para darle los aprendizajes que queremos que tengan los estudiantes de las zonas a las cuales nos estamos dirigiendo entonces estamos invirtiendo tiempo en eso que ya lo estamos acabando esta semana y luego también estamos preparando todas las normas todo lo que es necesario para que sea un proceso de contratación y adjudicación de tablets transparente y para eso estamos yendo con el control concurrente de la Contraloría entonces es un mes que tenemos un mes y medio digamos para armar todo el diseño y poder iniciar la distribución de las tablets una vez que pasemos eso ahora qué tipo de contenido porque en los últimos días también ha habido todo un tema de discusión respecto a qué debe ir y qué no debe ir sobre todo por el tema de las lenguas originarias ha habido todo un tema de que a mí no me gusta que vaya esto a mí no me gusta que vaya lo otro inclusive se habla no es cierto que uno de los que ha generado el contenido para Aprendo en Casa ha emitido opinión respecto a qué capítulos deben ir y qué capítulos no no sé si nos puede aclarar ese tema a ver hay dos temas el primero es que nosotros nos guiamos por el currículo nacional el currículo nacional expresa toda la intención que tenemos como Estado en términos de cuáles son los contenidos que queremos que nuestros estudiantes puedan aprender y ese currículo define una serie de áreas de competencias que son esenciales para el buen desarrollo de nuestros estudiantes entre esas áreas competencias está lo que es la competencia vinculada a la ciudadanía la ciudadanía es sin duda un componente esencial ahora más que nunca nos damos cuenta de cuán importante es que todos tengamos una buena formación ciudadana dada la situación que estamos y donde cada día nos enfrentamos a la complejidad de tener que respetar a las otras personas tener que respetar a nosotros mismos y en ese sentido es muy importante que como Estado no descuidemos la educación ciudadana y por eso es que estamos emitiendo los contenidos que estamos emitiendo parte de la educación ciudadana es tratar de educar a todos los niños en la igualdad de derechos pero siempre respetando las diferencias entre las personas diferencias vinculadas a su lengua a su manera de hablar a su género a cualquier condición que tenga que ver con su propia experiencia de vida entonces de eso se trata de promover una educación ciudadana una educación que nos integre respetando las diferencias y de ese lugar no nos vamos a mover porque además es parte del proyecto nacional lo que ha ocurrido sin duda es algunas algunas críticas algunas posiciones todas respetables sin duda pero nosotros no nos vamos a mover de este eje de promoción de la ciudadanía y en relación al comentario que usted hacía de una de una persona pública que había tratado de decir algo sobre los contenidos solamente aclarar que los contenidos los generamos nosotros nosotros como Ministerio de Educación y tenemos muchos aliados que nos ayudan algunos a través de darnos equipos audiovisuales otros nos ayudan con material para que nosotros veamos si es que es pertinente al currículo nacional ustedes como TV Perú también nos dan muchas facilidades pero todos saben que el contenido lo promueve el Ministerio de Educación como ente rector de la educación peruana correcto entonces en ese sentido el Ministerio de Educación se mantiene firme respecto de este contenido en específico que fue criticado por el señor Díez Canseco sobre los grupos de poder no habría ninguna rectificación que hacer al respecto se lo pregunto porque es lo que ha pedido él públicamente y no se censuró ningún contenido digamos no, no para nada para empezar yo no he recibido ninguna carta yo he visto que se ha difundido una carta en redes pero a mí no me ha llegado igual la he leído expreso una opinión digamos las personas tienen la libertad de opinar pero los contenidos los ponemos nosotros los ponemos en relación al currículo nacional y el currículo nacional es muy claro en la importancia de la promoción de la ciudadanía y algo que nosotros hemos dicho desde el primer momento esta es una oportunidad para poner sobre la mesa la discusión sobre cómo nos integramos como peruanos y peruanas sin dejar de reconocer las diferencias que tenemos ese es el tema de fondo y la discriminación no es una práctica que nos une sino al contrario que nos divide eso no quiere decir que día a día tenemos que mejorar tenemos que incorporar otros recursos tenemos que seguir viendo qué es lo que se está produciendo en los últimos años sobre estos temas a través de recursos audiovisuales hay muchos recursos que han sido transmitidos por canales privados hay un montón de información sobre los temas de discriminación que día a día se promueve a través de documentales de noticias de películas y no vamos a decir que los que producen ese tipo de información son personas que quieren fomentar el conflicto ni como se ha dicho la lucha de clases al contrario son personas que quieren poner sobre la mesa los temas públicos relevantes y ver como como peruanos y peruanos lo resolvemos y nosotros tenemos un arma que es el arma de la educación de la educación ciudadana y en eso estamos trabajando fuertemente quedó claro entonces ahora ministro hay varios padres de familia que están un poquito desorientados en el tema del traslado de sus hijos de la educación privada a la educación pública que quieren saber por ejemplo donde hay vacantes y que claro el proceso ya está en marcha está hasta el 22 de mayo el plazo entonces quisiera por favor que se dirija a esos padres de familia hacia dónde pueden acudir si hay algún número de contacto alguna dirección electrónica y ratificar eso el proceso online decirle a esos padres esas madres que nosotros en primer lugar lo que queremos es que busquen llegar a un acuerdo con las instituciones educativas privadas donde están sus hijos o hijas queremos digamos que se mantenga esa relación de largo plazo y para eso hemos tratado de fomentar instrumentos legales que promuevan una mejor un mejor diálogo entre ellos pero si por razones que ya son ajenas a la voluntad y que tienen que ver con su economía que entendemos perfectamente está en una situación difícil nosotros como Estado estamos atentos a eso y hemos diseñado rápidamente este aplicativo que está en la página web del ministerio matrículate en línea donde pueden ellos ingresar poner sus datos tienen hasta el 22 de mayo ya hasta el día de ayer teníamos aproximadamente 85 mil personas que estaban solicitando traslados y esto es un proceso transparente es un proceso público no tienen que llamar a nadie no tienen que buscar ningún tipo de contacto esto es totalmente transparente es igual para todos le hago una pregunta puntual de la mejor manera que podamos ministro una pregunta puntual que pasa con una madre de familia que hasta marzo tenía a su niña en un colegio particular de pronto no canceló la pensión pero ya quiere migrar al sistema público porque no va a poder asumir la pensión durante el 2020 ni en adelante digamos el colegio tiene que emitir el colegio particular tiene que emitir algún tipo de certificado se le pueden retener los documentos no los colegios privados están obligados a darle la documentación necesaria a esa mamá nosotros lo estamos poniendo muy en claro en la página web así no haya pagado el mes de marzo o tenga alguna deuda pendiente en ese colegio particular claro el tema el tema de la de la de la deuda es algo que tenemos que reglamentar porque hay varias situaciones ahí digamos que se tienen que resolver nosotros tenemos unos días más para reglamentar el decreto legislativo pero no es eso no es un impedimento para que la mamá vaya a la página web emita su su consulta busque su su traslado y nosotros vamos a ver cómo atender el caso no hay no se puede limitar esa voluntad de esa mamá para que pueda hacer su traslado nosotros la vamos a recibir muy bien vamos a empezar entonces con como siempre las preguntas de los niños que ya están bien filudas en los últimos días de verdad son ellos los que reciben el servicio entonces de aprendo en casa no pueden ser mejores periodistas y críticos en este momento así que vamos a conversar vía Skype con la primera alumna ella es Yajaira Maite Jiménez Valer tiene 14 años desde Tacna es estudiante de tercero de secundaria Yajaira buenos días bienvenida a diálogo abierto ¿cómo estás? bienvenida buenos días muy bien ¿y ustedes? bien muy bien nos sentimos bastante bien la verdad y contentas de tener contacto contigo cuéntanos cuál es tu pregunta para el ministro pues la verdad tengo dos preguntas la primera sería ¿qué solución les daría a los niños que no tienen un buen estatus social y no disponen de los medios suficientes para poder realizar sus clases virtuales en casa? claro aparte de las tablets bueno Yajaira buenos días muchas gracias por tu pregunta por tu preocupación por los niños en situaciones difíciles nosotros como Ministerio de Educación estamos muy muy conscientes de esa de esa problemática como tú dices las tablets para zonas rurales con contenido pedagógico como decía yo son una estrategia importante pero no necesariamente es la única tenemos que desarrollar a lo largo del año una serie de iniciativas adicionales para poder efectivamente acompañar a estos niños a que mejoren la situación en la que están eso pasa por tratar de acercar más a sus docentes tratar de hacer llegarles a esas zonas los cuadernos de trabajo a lo que hemos estado haciendo en zonas rurales de manera muy intensa a pesar que las situaciones yajairas son difíciles para poder distribuirlos porque hay zonas donde hay está el fenómeno este de la de la pandemia está muy complicado y a veces es difícil digamos que se den los traslados pero igual estamos tratando cumpliendo con las medidas sanitarias de hacer el esfuerzo de que lleguen los cuadernos los materiales de trabajo que van a ser un recurso muy importante para que estos niños tengan un complemento adicional y puedan mejorar sus aprendizajes y que el hecho de que tengan un estatus diferente no les impida poder tener una oportunidad igual que todos los niños de seguir aprendiendo Continúa Yajaira el ministro te está escuchando Y mi segunda pregunta sería ¿habría la posibilidad de incrementar el tiempo de algunos cursos como el de matemática e incluir la asignatura de inglés en el espacio televisivo? Mira Yajaira que buena pregunta ¿por qué quieres que aumente la matemática? Porque es un curso muy importante creo que para todos en secundaria ya que aunque la carrera que estudies lleve letras igual tienes que utilizar números De acuerdo Sí mira nosotros estamos tratando de dar una formación que incorpore todas las competencias como tú bien dices matemáticas es importante pero también lo es comunicación también lo es los temas vinculados a la de ciudadanía en secundaria educación para el trabajo pero efectivamente llegado a un nivel más avanzado tenemos que darle un poco más de prioridad a aquellas áreas y competencias de las áreas que son más importantes para la culminación de la secundaria y entre ellas las matemáticas fue muy importante como tú dices lo vamos a evaluar siempre Yajaira te quiero expresar la dificultad de esto porque si damos más a una quitamos a la otra y es un balance que tenemos que estar permanentemente buscando porque lo que queremos es la educación integral y en relación al inglés si estamos preparándonos para poder incorporarlo a la web en las próximas semanas en el momento que arrancamos Yajaira tuvimos poco tiempo para cambiar todos los todos los contenidos que estaban puestos para una lógica presencial a una manera educar de forma remota a distancia pero ya estamos ahora trabajando fuertemente para incluir el inglés y de esa manera tú Yajaira y tus compañeros y compañeras puedan seguir con los cursos de inglés que también son importantes Yajaira tenemos una foto que nos has enviado ¿qué te parece si la compartimos también con el ministro? Sí, está muy bien Ok, vamos a poner la foto entonces ¿qué les parece señor director? ¿usted dirá? ¿Quién aparece en la foto Yajaira? ¿Quién es? Y cuéntanos qué sientes por él Ah, él es mi papá y estoy orgullosa de su trabajo ya que desde que inició esta pandemia no lo he visto casi no lo veo mucho no para en casa ya que sale a trabajar y a patrullar a cuidarnos del COVID Tu papá se llama Juan Jiménez ¿verdad? Sí Bien, Yajaira Bueno, ahí está la fotografía entonces de quien está en la primera línea de contención en este caso el papá de Yajaira Mírenlo ustedes correctamente uniformado y finalmente son quienes están como lo dice ella misma su hija llena de orgullo poniendo el pecho por todos nosotros y que lo ve poco además y lo ve poco y lo comprende imagínense en la pequeña Sí y lo expresa eso también es importante Yajaira que siempre expreses tus emociones yo te agradezco mucho eso porque es importante también dar ese mensaje que los niños tienen el derecho a expresar sus emociones sobre todo la que tú estás expresando en relación a tu papá está cumpliendo un rol muy importante para cuidarnos a todos esta enfermedad que nos está haciendo sacar lo mejor de cada uno de nosotros para pasarla Así que un saludo a tu papá también ojalá que esté escuchando el programa y decirle que estamos con él y con todos sus compañeros Muy bien Yajaira muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos ese optimismo Sí dinos ¿Puedo mandar un saludo antes de terminar la transmisión? Pero claro que sí Yajaira a ver Quiero mandarle un saludo a mi grupo Scout Arunda123 ya que hoy día es su aniversario y cumplimos 22 años desde su creación Por eso estás con tu uniforme ¿no? de Scout Sí Qué lindo Yajaira felicidades para ti para tu grupo de Scout que sigan con esa con esa alegría con esa curiosidad y con esa responsabilidad también social que desarrollan los grupos Scout Gracias Yajaira por tu comunicación desde Tacna Muchísimas gracias Nos vemos Ministro Miria ¿Qué piensas? Mucho optimismo ¿no? Bueno importante ¿no? Importante el optimismo de los niños de las niñas de los adolescentes para este momento pero sobre todo digamos fíjense todos los temas que hemos podido conversar con Yajaira ¿no? Yajaira Yajaira ha expresado una preocupación académica ¿no? por las matemáticas el inglés ¿no? y ha dicho que es importante tener una formación en todas las áreas ha manifestado una preocupación por personas con una condición socioeconómica distinta a la de ella probablemente una preocupación por los estudiantes de menos ingresos y ha manifestado sus emociones o sea imagínense digamos todos los componentes que acabamos de recorrer en la comunicación con Yajaira ¿no? Esas son las cosas que esta experiencia que estamos pasando nos está permitiendo poder reflejar transmitir que antes no lo hacíamos ¿no? Antes no teníamos la oportunidad de escuchar a una niña como Yajaira que se exprese de todos esos temas con toda la libertad que ella tiene ¿no? Y eso la verdad que es muy importante muy positivo en este momento ¿no? Vamos a ver a continuación recuerda que estamos en simultáneo también por Radio Nacional conversando con el Ministro de Educación a esta hora de la mañana 9 con 28 minutos vamos a ver el video de la semana de otros niños que al igual que Yajaira están contentos de aprender Bueno ahí tenemos a Mi Fati nosotros le decimos con mucho cariño Mi Fati y vemos como engancha a los niños ¿no? Los engancha tiene una facilidad de engancharlos y se muestran contentos de aprender ¿no? Fátima Saldonita es la que persona que se encarga nuestra compañera de trabajo de dar la educación digamos ser la comunicadora que se encarga del espacio de educación inicial tenemos también a nuestra compañera Paola Moreno y también a nuestra compañera Patricia Barreto Así es, son las 3 vemos ahí a Fati que es quien se encarga de los más chiquitos ¿no es cierto? y también está la franja de primaria y de secundaria Estefania Orué también se ha sumado al equipo ¿no es cierto? de comunicadores para enseñar a estos a estos pequeños Tenemos ahora a otro estudiante él se llama Anthony Marco Vázquez ¿verdad? Anthony tiene 15 años Hola Anthony ¿cómo estás? ¿estás cursando el cuarto de secundaria? Bienvenido Muchas gracias Cuéntanos ¿cómo está siendo tu experiencia de aprendizaje desde tu casa? Bueno para mí es algo nuevo esto del aprender a través de las clases virtuales y sinceramente a mí me emocionó mucho la primera vez que oí este nuevo sistema de educación Qué bueno Anthony ¿por qué te emocionó tanto? Porque yo pensaba al principio que como no no íbamos a ir a clases pensábamos que yo pensé que iba a perder el año pero desde que oí que íbamos a implementar lo de Aprende en Casa me emocioné mucho porque al menos no perdería clases y aprendería algo mientras que estoy en cuarentena Bueno pregúntale al ministro que te está escuchando ¿cuáles son tus dudas? Señor ministro buenos días Antonio buenos días mi primera pregunta sería teniendo en cuenta que la juventud actual domina muy bien la tecnología ¿se podría implementar la transmisión en vivo de Aprende en Casa por vía YouTube? Ya que para algunos estudiantes se les facilitaría de esa manera Bueno Anthony a ver me agarras un poco frío porque no es mi no es mi fuerte este pero entiendo que ahorita ya se puede acceder a recursos de YouTube desde la desde la plataforma web y creo creería yo que no hay ningún problema para que también se pueda transmitir vía YouTube ahí el tema complicado es el del consumo de datos ¿no? pero lo vamos a evaluar ¿por qué dices que se facilitarían las cosas para ti imagino para tus amigos con YouTube? ¿cuál es el beneficio que ves en eso? porque sinceramente pienso que si lo estoy viendo por sistema YouTube me facilitaría de que yo estuviese por ejemplo en mi cuarto de estudios y como en mi cuarto de estudios no tengo mi televisión a través de YouTube me facilitaría tomar notas más o menos ya bueno lo vamos a evaluar yo entiendo que sí que sí se podría habría que ver el tema del consumo de datos pero digamos lo que estás buscando tú es una mayor facilidad para que puedas desarrollar tus clases y en ese sentido vamos a ver la manera de poder ayudarte en eso ¿no? es importante además y te agradezco mucho Anthony las palabras que has tenido al inicio de haber evaluado que esta estrategia Aprendió en Casa te ha puesto contento porque estás pudiendo continuar con tus aprendizajes esa ha sido la idea Anthony de todos nosotros del gobierno del Ministerio de Educación de las comunicadoras de todos los que estamos detrás de este esfuerzo de que ustedes no pierdan la oportunidad de seguir teniendo sus clases de una manera distinta de la que todos estamos aprendiendo así como tú dices que no sabías cómo hacerlo porque es un tema nuevo para nosotros también es nuevo todo esto es nuevo Anthony pero estamos poniendo todo lo mejor de nosotros para que salga bien y la verdad que comentarios como el tuyo nos emocionan y nos llevan a seguir haciendo las cosas con mucha más energía y mucha más fuerza para que ustedes estén contentos A ver Anthony también tienes tu papi que es militar y has querido enviar una foto de él vamos a compartirla si te gustaría decirle algo aprovechando las cámaras de TV Perú y Radio Nacional porque estamos en simultáneo Anthony bueno aún así pienso que mi papá es una persona muy trabajadora que a pesar de tener la posibilidad de contagiarse por el COVID-19 aún así sale adelante sale a trabajar y siempre cada vez que regresa a la casa tiene miedo de que contraer la enfermedad y la contagiemos en familia pero aún así siempre toma las medidas necesarias para que no nos contagiemos tanto a mí como a mi hermano menor que sufre de asma oh Anthony sí bueno efectivamente tu papá hace una labor muy importante ¿no? muy importante para todos nosotros en realidad y así también queremos darle nuestro reconocimiento ¿cómo se llama tu papá? Marcos Vázquez Ignacio Marcos Vázquez bueno señor Vázquez acaba de escuchar a su hijo y creo que no hay mayor reconocimiento para un padre que se encuentra en este momento en una posición como la del papá de Anthony escuchar a su propio hijo decir lo contento y cuánto lo quiere ¿no? claro y la empatía también ¿no? y la comprensión porque saber que no lo tiene mucho tiempo en casa sino que está trabajando por otros también ¿no? ministro ¿puedo compartir un último comentario? sí claro por supuesto sí ya puedo decir como estudiante del colegio Alfonso Ugarte podemos decir que contamos con la plataforma virtual Cubicol que nos permite complementar que como estudiante del colegio Alfonso Ugarte ¿aló? sí te escuchamos puedo decir que como estudiante del colegio Alfonso Ugarte contamos con la plataforma virtual Cubicol que nos permite complementar lo que nos enseñan en Aprende en Casa estudiando todas las materias y teniendo la opción de tener clases en vivo con los profesores y sería bueno que los demás colegios también empleen este sistema Ministro qué importante lo que acabas de decir efectivamente hay una serie de plataformas que son importantes para lo que tú precisamente has señalado para que los docentes puedan estar más cerca de ustedes esto es clave o sea aquí esto solamente va a funcionar en la medida en que tengamos a docentes que están cerca a ustedes que les dan la retroalimentación necesaria y la plataforma que tú has mencionado es una que estamos evaluando al igual que otras para poder dar ese servicio que tú estás diciendo que es importante para ustedes la verdad que estamos en esa línea y vamos a ver qué podemos ofrecer pronto y también saludar a tu papá a Anthony también felicitarlo por las medidas que toma es importante digamos que esto sea así creo que es un ejemplo para lo que va a venir en adelante que finalmente en la medida en que todos tomamos tomemos las medidas importantes de precaución vamos a poder convivir digamos con este virus sin que este virus nos haga suprimir más de la cuenta entonces es importante lo que hace tu papá eso es algo que entiendo yo que lo hacen lo hacemos todos los funcionarios o las personas que estamos saliendo permanentemente fuera de los hogares a trabajar así que un abrazo a tu papá y un abrazo a ti también Anthony por tus preguntas tus pasiones muy bien Anthony muchas gracias mil gracias por haber estado con nosotros te vamos despidiendo y bueno nada sigue estudiando ya estaremos conversando gracias Anthony por comunicarte con nosotros bueno vamos a a continuación ahora mientras tomamos contacto con otra persona también importante queremos también no solamente tener la voz de los alumnos que son quienes como ya lo dijimos reciben el servicio en casa sino también los profesores quienes son los que se han reinventado en esta nueva etapa bueno por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla es una particular docente de educación inicial que se ha ganado el corazón y admiración de numerosos niños de la región Tacna miren ustedes como da sus clases se trata de María Luisa Choque quien desde hace más de 20 años se dedica a la docencia ella transmite sus enseñanzas a través de didácticos cuentos para los cuales utiliza disfraces títeres y sobre todo mucha imaginación para ella el dictar clases de manera virtual no ha sido un impedimento debido a que gracias a su metodología de enseñanza logra captar la atención la atención de todos sus alumnos de donde del plantel de donde viene dando clases ahí la tenemos entonces reinventándose cada día buscando nuevos elementos nuevas estrategias para poder llegar a sus alumnos vamos a escucharla mi intención en este momento de la situación que estamos viviendo pues este fue hacer estos personajes que yo sí lo trabajo de esta manera es una estrategia que yo utilizo en el aula con mis niños llevar personajes trabajar con títeres utilizo muchos recursos para mantener a los niños motivados entonces ahora que estamos en esta situación pues trato de llevar eso que se sientan así como lo hacíamos en el aula me encanta me encanta porque bueno soy mamá de una niña en nivel inicial y la verdad es que hay que tener toda una mística especial sobre todo para tratar con los más pequeñitos y lograr captar su atención y que aprendan lo que se les está brindando la información que se les está dando así que desde aquí nuestro saludo a María Luisa Choque profesora de Tacna que cada día hace que su digamos que su título de profesora sea tan tan bien llevado con esa alegría y con esa predisposición para los más pequeños ahora ministro ¿por qué la educación inicial en nuestro país tiene esa mística tan especial que no se ha visto mucho en nivel primaria o secundario? Bueno acá hay una tradición fuerte de educación inicial hemos tenido muchas educadoras importantes desde que se originó la educación inicial hay un movimiento por la infancia muy grande hay una preocupación permanente por los niños por las niñas que nos ha llevado digamos a tratar de expandir digamos la cobertura de la educación inicial y a plantear una agenda permanente de trabajo efectivamente hay una mística importante que a pesar de las dificultades que están teniendo profesoras como la que acabamos de ver están tratando de sacar todos los recursos con los que cuentan los recursos digamos que no implican necesariamente elementos materiales que cuesta mucho dinero sino inventar transformar reciclar recursos para poder mantener el vínculo con los estudiantes que es sin duda lo más importante el vínculo entre los profesores y los alumnos a pesar de la distancia se tiene que mantener y digamos estrategias como la que nos ha mostrado la profesora son sin duda importantes para eso claro que sí vamos a conversar o vamos a ahondar un poquito más en el tema de la educación inicial y queremos escuchar a una actora importante ella es otra profesora es además directora de educación inicial del colegio Luis Enrique que está ubicado en el RIMAC y pertenece a la UGEL 12 estamos ya con la profesora Leonor Torres profesora buenos días y bienvenida bienvenida buenos días buenos días al señor ministro Martín Benavides al equipo de diálogo abierto de TV Perú muchas gracias por la invitación hablábamos hablábamos un poco de la mística de la particularidad que debe tener la educación inicial para en estas circunstancias lograr captar la atención de los más pequeñitos que se ha convertido en un reto bastante grande para ustedes como maestras por supuesto nosotros atendemos a los primeros ciclos y creo yo firmemente que hemos elegido la profesión con mucha vocación tal es así que tengo la suerte de cada año a pesar de tener maestras contratadas muestran un liderazgo y una vocación de servicio única por ejemplo ahora estamos implementando desde la institución educativa Luis Enrique 19 ubicada en la UGEL 02 proyectos de innovación que pensábamos que era pues imposible hacerlo en este contexto tan difícil pero desafiante y retador que nos hace poner en juego todo lo aprendido en nuestra formación inicial con mucha vocación pero también en nuestra formación permanente nosotros por ejemplo hemos observado en estas circunstancias difíciles que hay muchos casos de ansiedad de estrés en las familias y estamos aplicando un proyecto que es Cusca Guachazún Cusca Guachazún que significa aprendemos juntos en familia para mejorar la convivencia a nivel de las familias con los niños y mejorar la resiliencia familiar me encantó gracias profesora por compartir es importante la educación a nivel emocional y más aún en estas circunstancias en las que estamos todos en casa indefectiblemente a veces nos estresamos no estamos acostumbrados son 62 días los papás tenemos doble chamba porque tenemos la chamba del trabajo y la chamba de educar a nuestros hijos y claro hay que entender que mientras uno esté tranquilo y sepa manejar la situación es lo que le va a transmitir al niño y finalmente eso va a jugar a favor de que él aprenda bueno tiene una consulta o varias para el ministro la escucha bueno para el ministro luego de esta experiencia nueva retadora como decía de educación a distancia y en el uso de plataformas virtuales de cara al 2021 ¿cómo se piensa implementar las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TICS en las escuelas públicas? Profesora en primer lugar buenos días y la verdad muy contento de escucharla y de aprender de lo que usted está haciendo me parece muy importante el mensaje que nos acaba de transmitir sobre todo el vinculado al tema socioemocional que es muy importante para los más pequeñitos las más pequeñitas la felicito por eso y encantado de responder su inquietud nosotros cuando nos ha venido esta pandemia hemos dicho que estamos innovando a través de todas estas tecnologías como un recurso que además queremos que se quede en el sistema educativo para los años siguientes parte de esa estrategia por ejemplo es darle mucha más importancia la que ha tenido a nuestra dirección de tecnologías educativas queremos darle peso queremos que sea nuestro lugar de innovación queremos que nos ayude digamos a poder diseñar una estrategia ya más estable de uso de tecnologías cuando retorne la presencialidad de manera tal que sea una estrategia complementaria en los lugares donde la educación sea presencial y central en aquellos lugares donde probablemente tengamos todavía que continuar con una estrategia semifresencial en ese sentido yo estoy muy entusiasta con que podamos tener una usar esta oportunidad como una como un cambio que se debe quedar en el sistema y que nos permita avanzar digamos en cada vez darle más herramientas tecnológicas a las escuelas públicas del país estamos en esa línea queremos también reflotar todo lo que es la televisión el uso de otros recursos aparte de los recursos por internet de manera tal de tener un complemento integral digamos a lo que es la educación presencial vamos a trabajar fuertemente en esa línea y ya estaremos dando novedades sobre eso muy bien Leonor profesora Leonor Torres muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos su experiencia con esta educación a distancia donde todos estamos aprendiendo claro que gracias mi abrazo le podría le podría fortalecer a todos los maestros del Perú en estos momentos de incertidumbre pero también momentos donde ponemos en juego todo lo aprendido gracias claro que sí profesora yo podría hacer una pregunta a la profesora profesora Leonor tiene que levantar la mano ministro no mentira por favor profesora ¿qué recomendaciones nos haría para mejorar la plataforma que tenemos para educación inicial? ¿qué cree usted que deberíamos hacer adelante? bueno en realidad se ha empezado bien la verdad siempre se nos recomienda recordemos a Piajet ¿no? los niños aprenden en forma concreta de repente incentivar el uso de material concreto con más énfasis con el juego el fortalecimiento de juegos con la familia porque lo que se recomienda es mucho en estas primeras etapas ciclo 1 y ciclo 2 hacer el trabajo concreto con familia con cuerpos ¿no? entonces y hacerlo en forma lúdica no confundir pues de que hay que dejar tareas ¿no? porque estoy viendo muchas quejas en las redes de los padres sobre las tareas inicial es más que todo vivencial ¿no? vivencial y sobre todo en la persona y en la familia porque recordemos que eso también está establecido en la declaración universal de los derechos del niño en estos momentos sobre todo en estos momentos es el soporte emocional que debemos dar a los niños y a sus niños muy bien muchas gracias profesora tomamos nota son bien importantes las recomendaciones que nos hace y vamos a trabajar fuertemente en esa línea que usted nos acaba de señalar gracias profesora por todo su trabajo y sus ideas muy bien profesora nos despedimos de usted todavía no del ministro porque con el ministro vamos a revisar juntos los horarios que vamos a presentar aquí por supuesto los horarios de Aprendo en Casa no sin antes recordarles que también sale en vivo en Facebook ¿no? Facebook Live y que queda grabado en la plataforma de TV inicial por favor podemos ponerle la claqueta inicial 9 y 30 de la mañana primaria a las 10 de la mañana a una hora y secundaria de 2 de la tarde a 4 de la tarde ministro a partir de mañana perdón a partir de lunes los menores de 14 años van a poder salir de casa a dar una vuelta recibir un poco de aire fresco a una distancia no mayor de 500 metros de su domicilio pero bueno ¿cuáles son las recomendaciones? porque dentro de las especificaciones que se han dado es que los niños no salgan por ejemplo con una bicicleta o con un patín con un scooter ¿no? eso es algo que se ¿por qué se ha tomado esta decisión? se lo pregunto porque claro sale un niño y quizá quisiera hacer también un poco algo de ejercicio una bicicleta bien desinfectada o un scooter bien desinfectado no tendría por qué estar mayor riesgo para su salud siempre y cuando el padre se comprometa por supuesto a tomar todas las precauciones del caso más aún ahora que se está fomentando el uso de la bicicleta en los adultos como medio de transporte sí bueno en realidad esta es una medida que hay que pensarla de manera equilibrada ¿no? por un lado la necesidad emocional de tomar aire de los niños y niñas y por otra parte está todo el tema de la de la problemática de la salud que no ha dejado digamos de estar todavía en nuestro contexto ¿no? en ese sentido la recomendación que da el Ministerio de Salud responde a esa a esa búsqueda de equilibrio ¿no? de tratar de combinar ambas 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 situaciones y por eso es que en esta primera fase se están proponiendo estas medidas probablemente más adelante se puedan ir introduciendo medidas diferentes conforme vayamos avanzando en el combate de la de la de la pandemia ¿no? pero aquí lo importante creo que es que todos los papás mamás los adultos tienen que hacer una propia evaluación de lo que ellos quieren ¿no? tienen que evaluar digamos si es que se sienten cómodos con salir si es que deciden salir que lo hagan con todas las medidas del caso siempre en una situación de distancia de dos metros caminando sin ir al mercado ni a lugares digamos donde pueda haber riesgo de contagio ¿no? creo que la medida en que lo hagamos bien va a ser una prueba para todos ¿no? porque finalmente esta medida no solamente va a permitir a los niños salir a tomar aire sino a los adultos también empezar a interiorizar estas maneras estas nuevas normas de convivencia que tenemos que empezar a promover ¿no? en ese sentido termina siendo digamos un ejercicio para todos ¿no? para niños y para adultos que tenemos que evaluar y que tenemos que practicar con toda la con toda la responsabilidad del caso ¿no? eso sí es algo importante bien y yo quisiera dejar bien claro no hay que hacerlo de manera responsable para que efectivamente se mantenga y no tengamos digamos luego que estar pasando situaciones difíciles y también que se hagan bien esto va a ser un éxito para todos gracias muy bien ministro muchas gracias sabemos que está apurado que lo tenemos que dejar también pero muchas gracias lo vemos el próximo sábado también vamos a conversar muchas gracias gracias vamos a conversar justamente sobre este tema un poco más sobre la salida de los pequeños a partir del día lunes ¿no? va a depender en realidad de la decisión que tome cada familia ¿no? cada papá cada mamá y justamente para hablar sobre esto ya se encuentra con nosotras nuestra siguiente invitada ella es Nancy Martínez directora nacional del Días Infantiles SOS Perú vamos a retomar el contacto con ella en breve por eso porque hay que saber exactamente qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer yo consultaba eso de la bicicleta y del scooter porque me parecía importante ¿no? que los chicos puedan salir con algo y hacer un poco de deporte lo que se quiere no es que salgan y se suban a los juegos que cojan cosas ¿no? pero de pronto algo que puedan llevar desde su propia casa bien desinfectado podría ser una alternativa también ahora hablando con psicólogos durante esta semana por ejemplo en el COVID a las 19 horas lo que decían es que hay que explicarle a los niños primero la decisión de salir ¿no es cierto? la decisión de salir con los niños es potestativa es propiamente de los padres ahora si el padre desea sacar al niño tampoco lo tiene que obligar si no quiere no se le obliga ahora si él quiere salir hay que explicarle desde un inicio todos los pasos a seguir y que es un ratito nada más y que al día siguiente van a volver a salir porque claro se va a emocionar y después no va a querer regresar a la casa y una pataleta una buena pataleta se puede enfrentar se puede armar hay que recordar también que los chicos tienen que salir con la mascarilla hay que recordar que solamente un papá puede salir como máximo con dos niños o adolescentes dependiendo de las edades de sus hijos que son menores de 14 años que no pueden salir a encontrarse con otros amiguitos ojo que es un tema más de paseo de acompañamiento con el mamá perdón con la mamá o el papá exacto o la mamá o el papá no salen los dos y todos los niños no no es un paseo familiar eso tiene que entenderse es una oportunidad para que los chicos puedan salir y respirar un poco y tener nuevamente contacto con la calle después de más de 60 días que algunos niños realmente se estresan muchísimo o muchos se estresan muchísimo algunos niños por ejemplo que ya habían dejado esta fase del pañal han regresado por el tema de la ansiedad justo tenemos un video sobre el tema vamos a ver adelante desde el lunes 18 de mayo niñas niñas adolescentes menores de 14 años podremos salir de casa solo por 30 minutos entre las 12 del día y las 6 de la tarde siempre con un adulto no podemos ir a supermercados mercados bancos ni usar transporte público solo podemos alejarnos hasta 500 metros de nuestras casas es decir 5 cuadras tenemos que respetar la distancia entre las personas y el uso de las mascarillas es obligatorio por ahora no podemos jugar con nuestros amigos y tampoco llevar juguetes pelotas triciclos o patinetes ni subir a los juegos recuerda que este paseo es opcional para las familias que lo quieran utilizar bien ya tenemos a nuestra siguiente invitada Nancy Martínez directora de Aldeas Infantiles SOS ¿cómo está señora Martínez? bienvenida bienvenida hola muy buenos días tengan todos ustedes gracias por este espacio Carla Perla muchas gracias quisiéramos conocer su opinión sobre la digamos la importancia de que un niño tomando todas las consideraciones del caso pueda salir unos minutos de casa y reencontrarse con el mundo allá afuera que todos están viendo a través de la ventana bueno sí este el gobierno efectivamente ha dado esta norma para que los niños hasta los 14 años puedan salir a la calle siempre en compañía de un adulto pues esta salida no debe ser más de 5 cuadras y es importante justamente se da para por salud mental de los niños y las niñas claro este confinamiento de todas maneras ha generado ciertos efectos en los niños y las niñas como la ansiedad el temor entonces por esa razón es bueno salir también para que los niños puedan tomar el sol por su salud mental acuérdate que esta esta salida es un en realidad es un paseo corto y también quiero mencionar que en ese sentido también el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas considera que sí debe permitirse a los niños disfrutar diariamente de actividades fuera de casa esto siempre de manera supervisada eso es importante de tener la mascarilla puesta de guardar la distancia de dos metros mínimamente entonces de esta manera estaremos también contribuyendo para que los niños tengan una calidad de vida y bienestar claro las imágenes que tenemos en pantalla no corresponden digamos son imágenes de apoyo como lo conocemos en televisión son imágenes pasadas los niños en realidad no deben salir así no deben salir sin mascarillas ni con pelotas eso es algo que se ha dicho bastante claro y lo reforzamos porque no quisiéramos que surja algún tipo de confusión quisiéramos saber desde su experiencia a nivel emocional y psicológico cuál es el beneficio que puede sentir un niño que sale unos minutos a la calle y eso deja la casa donde está confinado hace más de 60 días sí bueno a través de esta medida lo que se trata es aliviar justamente los efectos de este confinamiento ya que se han presentado casos de ansiedad de niños y niñas de mucho temor de salir a la calle de problemas en el sueño y también gritos o diferentes expresiones a veces de agresividad o de morder etc entonces por esa razón es que esta medida es importante también para que los niños salgan, tomen aire tomen el sol con todas las precauciones del caso de tal manera que contribuye en su bienestar emocional es por esa razón que esta medida se da desde el gobierno ahora también ya depende también de la familia de evaluar de tomar esta decisión si salen a la calle o no yo sé que todavía hay mucho temor dado también las cifras que de este contagio continúa creciendo bueno si se toman creo que los protocolos de forma estricta tanto para salir como también para volver a casa creo que en ese sentido se podría evitar o evitar llevar el virus a casa no se debe sacar juguetes ¿no? todavía no no de ninguna manera no llevar scooter patinetas ni pelotas nada de juguetes ¿no? que los niños también por su propia naturaleza tienden a jugar son inquietos entonces ahí podrían tocarse ¿no? o tocar superficies contaminadas o llevarse a la boca es muy peligroso ¿no? evitar acá solamente se trata de un paseo corto tranquilo caminar ahí con el padre la madre o una persona adulta que le lleve de las manos y con todos los protocolos estrictos o necesarios para evitar el contagio ¿no? aquí Carla quiero presentar también que es muy importante anticiparnos ¿no? antes de salir a la calle dialogar con el niño conversar con él de que de qué se trata este tema esta pandemia las consecuencias los riesgos y poner también las reglas ¿no? antes de salir y que existe este acuerdo con el niño y de tal manera pues se evita todos estos estos problemas ¿no? como sabemos este virus es muy contagioso ahora yo quisiera hablar sobre el tema de la violencia al interior de las familias y como lamentablemente el tema de la cuarentena lo ha agravado ¿no? desde que se inició la cuarentena hasta el 30 de abril el Ministerio de la Mujer a través de la línea 100 ha recibido más de 5.500 llamadas por parte de niñas niños y adolescentes que reportaron situaciones de violencia familiar y ha atendido 114 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes cuyo agresor es un miembro del grupo familiar cuando uno piensa en la cuarentena pues piensa que el niño se va a quedar en su hogar y que es el lugar más seguro del mundo y lamentablemente la incidencia nos está demostrando que no es así en todos los casos y que hay una violencia bastante alta contra los más pequeños sí efectivamente es muy lamentable la situación de violencia contra los niños niñas y adolescentes en nuestro país en realidad las cifras ha ido incrementando durante esta cuarentena justamente los datos que mencionas efectivamente es hasta el 30 de abril en la cual se ha recibido a través de la línea 100 estas denuncias de 5.500 llamadas por situaciones de violencia familiar y también se atendió 226 casos ya hasta esta hasta la quincena de este perdón hasta la hasta fines de abril se han atendido 226 casos de niños y niñas que han sufrido violencia sexual como muy bien señal es el agresor principal es un miembro del grupo familiar y esto justamente aldeas infantiles ha querido visibilizar a través de la campaña hablemos ya en la cual quiere poner en alerta a la población de esta situación de maltrato infantil de niños y niñas agravándose en estos tiempos de cuarentena entonces creo que aquí es importante también que todos estemos alertos y si conocemos alguna situación de violencia que un niño esté sufriendo llamemos ahí está la línea 100 o el chat 100 que está a disposición de todos creo que porque se puede llamar de un celular de un teléfono fijo de un teléfono público para denunciar este tipo de situaciones muy bien Nancy mil gracias por haber hablado con nosotros sobre la situación de los niños y niñas su salida inminente el lunes pero también sobre su situación de violencia hay que cuidarlo preocupante situación sin duda nosotros nos tenemos que irnos sin antes comentar unas cifras que nos han llegado desde Iquitos y desde Lima en realidad y es que cómo es posible que las farmacias estén cobrando por acitromicina en Iquitos 100 soles por una pastilla es terrible lo que está pasando en Iquitos y además mencionar que hay una investigación en curso de parte del ministerio público en Iquitos a la direza por una presunta sobrevaloración de la compra en balones de oxígeno algo que no se explica en una situación tan lamentable como la que están atravesando nuestros hermanos en Loreto lo cierto es que el ministerio público ya puso el ojo en esta investigación y es el fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota el que está realizando esta esta indagación investiga preliminarmente las presuntas las presuntas compras irregulares de 400 balones de oxígeno valorizados en 960 mil soles obtenidos de forma directa por la direza Loreto y también otras adquisiciones esta esta información la recoge en la edición de esta semana la revista Careta en su versión online y mira y Andina ha mencionado que el gobierno revisará la normativa sobre especulación y acaparamiento eso lo ha mencionado Vicente Ceballos el presidente del consejo de ministros ojalá porque 14 soles o 60 soles por una pastilla es demasiado no hay no hay derecho sinceramente las farmacias hay que regular a las farmacias y a las clínicas también a las clínicas también prometemos en una siguiente edición abordar ese tema en amplitud porque no hay derechos señores que lucren de esa manera en una situación tan crítica como la que estamos atravesando a nivel mundial muchas gracias por habernos acompañado que tengan ustedes un lindo fin de semana chao x x x x x x x Gracias por ver el video.